¡Buenos días, queridos educados! 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 ¿Qué hacemos? 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 3 que es el B esto es lo que voy a integrar antes saqué las constantes 7, miren que aquí se pueden operar, se pueden cancelar el 3 del 6 con el 45 y me quedan el numerador 15 y el denominador 2 que al multiplicar por 38 me quedan 17 de 38 y la integral de 1 sobre 1 ¿qué me da? logaritmo natural de 1, hacemos la siguiente acá, el 4 se multiplica por el 38 y me queda 152, se va a obtener 11,752 y de B sobre B, me queda logaritmo natural por último desplacemos B por 16 y menos 5 perdón, 1 por 16 y menos 5 y B por 4 y más 3 entonces me quedaría 15,76 de logaritmo natural de 16 y menos 5 menos 11,752 de logaritmo natural de 4 y más 3 más una constante como lo pueden observar ¿me está haciendo entender mis queridos educados? sí muy bien entonces vamos a aprovechar este ejercicio y vamos a ver todas las posibilidades ahora ¿qué ocurre? miren primero observemos la fusión si primero si en vez de 13x más 5 eso es 13x ¿cómo cambiaría toda la expresión? vamos a aprovechar toda la estructura toda la parte de abajo todo esto se dice que solamente te den cuenta la parte de abajo o sea que no incluye ya la respuesta en otras palabras solamente nos tenemos que ir a remontar a la matriz perdón, a la matriz de acá en este caso era cuando x vale 3 y cuando el término independiente vale 5 pero en este caso si x va a seguir valiendo 3 pero el término independiente no va a estar entonces ¿cuánto va a valer? 0 entonces vamos a transportar vamos a trasladar esta matriz esto es el sistema de expresión oh miren igualé x a 3 como aquí no hay número igualé las constantes a 0 aquí que en este mismo método pues para resumir aquí que el mismo método de de Cramer entonces para hallar A cambié la columna de A por 3, 0 la columna de B la deja igual en el denominador sigue siendo la misma matriz de coeficientes que me tiene que dar el número menos 38 ¿está bien? si yo opero en el numerador me queda me queda me queda menos 15 me cancelan los de los menos que obtengo para el valor de A de 7, 38 aplicando lo mismo como así me queda reemplazando para hallar B la columna de B por los semindependientes y operando hallando los determinantes obtengo un valor de B de 9, 38 entonces ¿en qué se convierte? entonces lo estaba al lado me queda el primero menos de 38 integral ah bueno entonces solamente tenemos que partir de de donde vamos a empezar ya a alcanzar desde aquí ¿entendieron? usted va a cambiar 40, 38 ¿por qué? porque 15, 38 que fue lo que me dio A observa usted aquí daría 15, 38 integral de U sobre 6U como lo pueden observar el otro término el otro término me dio 9, 38 este seguiría más 9, 38 integral de B sobre 4B como lo pueden observar entonces aquí ya estamos hacemos la misma operación acá el 3 el 6 se cancela con el 3 del 15 entonces me quedaría multiplicando el 2 por el 38 5 del 36 y la integral de U sobre U ya saben que es logaritmo natural de U y U de 36 y menos 5 entonces me quedaría logaritmo natural de de 36 y menos 5 más de 1 al siguiente acá aquí no se puede simplificar entonces se multiplican el 4 por el 38 y me da 9 sobre el 152 A y la integral de Db sobre B que da logaritmo natural Db que es 4X más 3 entonces me quedaría 9, 652 logaritmo natural de 4X más 3 más 1 constante por último ¿qué pasaría si en vez pues si solo fuera 5 como lo tenemos aquí integral de 5D que es sobre el 14 4X al cuadrado menos 2X menos 5 entonces pues vamos acá en la matriz original si hay X pongo los X si hay constante pongo la constante pero en este caso no hay X entonces de X ¿canto pongo? 0 y en el término independiente 5 observemos como quedó en la de X coloco 0 porque no hay X y en el término independiente sigo colocando 5 entonces aplico lo mismo recuerden que es el mismo denominador porque es la matriz original y solo estoy cambiando los términos independientes entonces acá para hallar A cambio la columna de A por 0 y 5 y dejo la columna de B igual como lo pueden observar opero hallando los determinantes y obtengo el valor de A de 15 y de 19 A pasamos para hallar B recuerden para hallar B cambio la columna de B por la columna de términos independientes entonces me quedaría 4, 3, 0, 5 el denominador sigue siendo el mismo que lo que vimos acá que es menos 38 aplicando el determinante yo tengo que es igual a 20 sobre menos 38 esa comisad me da 10 sobre 19 recuerden que cuando es negativo se debe establecer el menos en el numerador se me queda menos 10 19 A entonces ahora reemplazando nuevamente como en esta expresión vamos a cambiar solamente este término y este término que son el valor de A y el valor de B entonces aquí me queda 15 y 19 A integral de U sobre 6 6 U que es A menos y el 19 A integral de B sobre 4 B que es B pero acá lo mismo que en los anteriores el 3 del 6 se casera con el 13 del 15 entonces me queda un 12 en el denominador y un 5 en el numerador el 2 multiplicando el 19 tengo 5 38 A la integral de U sobre U es logaritmo natural de U pero U ¿quién es? dice que es menos 5 hacemos el siguiente acá mitad y mitad pues el 2 un 2 del 4 se casera con un 2 del 10 entonces el numerador me queda 5 el del 9 me queda un 2 multiplicado por el 19 me da 38 y la integral de B sobre B me caro que es menos natural de B es 4X más 3 más 1 constante me dicen desde el misterio se los cambian muchas gracias a todos muchas gracias a todos